Hola a toda la comunidad digital. Hoy quiero iniciar hablándoles de un tema muy interesante. Queremos presentarles la guía Unlocking Value para que los medios rentabilicen sus audiencias entre plataformas donde gran parte del secreto para lograrlo está en la medición. Desde Cantar y Bope Media hemos desarrollado un compilado que brinda los pasos para hacerlo de forma efectiva. De esto ya hemos hablado y hoy quiero invitarlos a que veamos la elaboración de la guía que se basó en nuestras experiencias así como también de opiniones de clientes y usuarios de datos. Esta convergencia de conocimiento nos permitió revelar cómo la medición de la audiencia abre posibilidades de escala, ingresos y crecimientos para todos. Los invito a descubrir este fascinante viaje. Y aquí lo primero que se debe entender es que ya vivimos en una era de consumidores que estamos consumiendo multiplataformas, multiformatos y de allí nace la necesidad de realizar una medición de consumo de medio crossmedia. Inicialmente a través de televisión y digital, lo que nos permite proporcionar a los anunciantes y a las agencias de medios los datos que necesitan para interactuar con sus audiencias y optimizar sus inversiones en todas las pantallas. Ya sabemos que se presentó un cambio profundo en la manera en la que los consumidores consumen diferentes formatos y canales. de esto ya hemos hablado en otros momentos. Y en esa medida, la inteligencia de las primeras etapas de la adopción del streaming es vital para guiar el negocio. Si no se mide, pues no se puede gestionar. Aquellos mercados que la adoptaron nos demuestran que no se trata solo de establecer mediciones continuas, sino también de obtener información sobre cómo los compradores de medios ponen en práctica sus estrategias de vídeo para llegar a las audiencias, captarlas y monetizarlas, que es lo que todos necesitamos. Acá hay un aspecto en el que deseo hacer mucho hincapié. Los dispositivos no son espectadores, somos las personas, no son ni los equipos, ni las plataformas, ni las cookies, los que miran los contenidos o anuncios. Son las personas y son las personas las que usan estos aparatos como herramientas. Los usuarios son la única unidad constante en todos estos instrumentos. Entonces, hay un factor clave en la transición de la medición multiplataforma y es la necesidad imperiosa de medir la emisión lineal y el vídeo online con los mismos parámetros comparables que intentan proveer una definición o medida coherente de una exposición semejante. Acá nace la misión de ampliar el alcance de la medición al vídeo online. Esto significa que las agencias y los anunciantes podrán comprender los méritos relativos y la contribución de las diferentes formas de publicidad en pantalla utilizando métricas compatibles y adecuadas. El vídeo online ha ganado terreno con métricas centradas en las impresiones y la visibilidad, a menudo vinculadas a resultados a corto plazo como los clics. A falta de una medición integrada del vídeo, esto solo nos ha contado una parte de la historia. Pero hay mucho más por conocer y esta es la invitación. Creemos profundamente desde Cantar y Bope Media que la adopción temprana de la medición multiplataforma es crucial para navegar por el nuevo terreno, pero también para comprender el valor y la relevancia de los continuos de las diversas formas del visionado y validar las opciones en medios. Se está invirtiendo en vídeo en sus múltiples formas, pero como lo hemos visto de los anunciantes, no se trata solo de competir por una parte de los ingresos publicitarios. Aquí el sector tiene que unirse para demostrar el valor de todos los medios en su conjunto. Para que no crean que esto es una simple idea, el mercado noruego actuó pronto para actualizar su sistema de medición, permitir el seguimiento del rendimiento en todas las plataformas. Y al ser este mercado uno de los primeros países en pasar la televisión online, los propietarios de los medios han podido hacer seguimiento de su rendimiento online y orientar eficazmente sus estrategias de plataformas. El video on demand de las cadenas de televisión es especialmente importante en Noruega, ya que contribuye en gran medida a la cobertura diaria de las audiencias, de las cadenas y tiende a reflejar la estacionalidad de la misión lineal. Sabemos que la medición multiplataforma a través de diversas formas puede ser compleja, por lo que todos coinciden en la necesidad de crear soluciones comunes que proporcionen una medida fiable de la exposición. Las agencias deben aprovechar esta base para crear sus propios sistemas de contribución y evaluación de resultados y vincularlos así a los KPIs de los anunciantes. Sin embargo, aunque una medición común es el elemento básico necesario para impulsar una planificación eficiente y para ayudar a los anunciantes a alcanzar sus objetivos en todos los medios, no es el primer paso para desintermediar a las agencias de medios que siguen siendo capaces de crear sus propios modelos de atribución, añadir valor para los clientes y proporcionar una valiosa orientación estratégica. Por el contrario, ofrece a los anunciantes la seguridad de que su dinero se siga, se asigna de acuerdo con la información de mercado independiente y coherente. Lo importante aquí es avanzar, no quedarse en lo complejo, sino como mencionamos, trabajar como industria. Esa es la gran invitación del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima videocoluna.